y lo dijo conmigo entonces oye conmigo lo dijo quiero mandar hoy estuve con nash la jonya dalgiza judith franceara en la embajada norteamericana estábamos coincidimos juntos en buscando visa todo sí exactamente estábamos en un trámite allí para un sueño y ellas van van a celebrar la obra teatral el 12 y 13 de junio mariposas acero en el teatro y una red palace con feliz cabrera como productor ejecutivo exactamente y coincidimos allí y de verdad que la pasamos nos revolteamos la embajada pero la pasamos sumamente bien y les deseo de verdad que a todas las personas que quieren saber una historia contada por wadi jaques escrita y dirigida por wadi y el 12 y 13 de junio atención a todos los dominicanos que se encuentran en eeuu específicamente la ciudad de new york en la diáspora en la mariposas de acero en el teatro united palace vayan a apoyar esta obra histórica de las hermanas mirabal de verdad contada de una forma magistral vale la pena tú sabes que pidiri lo que estábamos hablando ahorita pidiri pidiri puf daddy le dieron le dieron un reconocimiento en una universidad hace un tiempo por sádico por no 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 conocimiento por sus aportes a la música y demás y ahora y ahora contó estos líos el lío que él tiene con la mucha con sí con la que casi 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 con la que era su asistente no ese ese caño es ese caño es vamos a hablar de ese también espérate los líos que hay en eeuu le quitaron el le dieron un honoris causa sí como un reconocimiento se lo quitaron y le devolvieron un millón de dólares que él había donado no queremos su cuarto mira somos su money depravado asqueroso devuélvese de aquí así mismo le dieron para que uno está alto de escuchar eso mira kevin spacey lo mismo sí 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 johnny depp lo mismo jonathan mayors lo mismo sí 10 millones de casos hay hermanos y lo mismo no es una enfermedad del lomo no que es esto padre lo mismo sería bueno que tú le digas al público para las personas que no tienen conocimiento qué pasó con esa con ese actores con él él ha tenido una serie de acusaciones de acoso de abuso y hace unos una semana salió un vídeo en un hotel de hace unos años donde él estaba estaría abusando golpeando maltratando a su a una a una chica con la que él estaba una una cantante también una en un hotel de hecho dicen que él tenía relaciones sexuales con justin bieber y que abusaba de él él tiene unos sonidos raros de hecho en estos días tiraron un vídeo de que miran a maluma oye la gente sádica de que mira el lenguaje corporal de maluma como él lo agarra o sea le están sacando todo al tipo la farándula de afuera está más picante que la de aquí no la de aquí está hasta medio la de allá por ejemplo pero ya allá son temas muy delicados vieron vieron que no darse metió con 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 la hija de de pedro de pedro fernando la hija de sabe de isabel aguilar ángel aguilar ángel aguilar la de ellos pecan más se ven lindos los dos pero se ven lindos ya la acaba de preñar acá a casu señorita sabe más de chismes internacionales que de aquí está allá todavía yo nací en italia mira pero parece que eso era viejo nodal nodal oye bien nodal sale de belinda verdad se arregla se hace unos tatuajes se hace una cosa en el ojo de todo se desfigura el rostro se dañó el rostro la piel en protesta encuentra en argentina a casu que está loca no 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 la embaraza no ha dado bien lucas su y ahora entonces está con la hija de pepe aguilar dice que está sonando con pepe aguilar la hija la hija con la hija con ángela ángela muy linda esa niña muy linda muy bonito pero cristian mi hijo dato un dato un tiempo amor conoce pero parece que yo era eso de amor era mi hijo te voy a decir algo cristian te voy a decir algo no no es al de a nodal no dal según por el apellido amor el da para mucho yo me sabe que que no dal y dal de verdad bueno ahí está y finalmente una ojada a la farándula internacional tú sabes que cañigüe medio traqueteado lo que es traqueteado lo medio loco oye esto revés oigan esto señores cañigüe conoce una chamaque en olifang que tiene un una modelo de una buena lo digo yo está más buena que el diablo una modelo de olifang entonces él le dice no déjame eso que yo te voy a pagar y tú vas a ser mi asistente te voy a dar un millón de dólares anual para que tú seas asistente mía pero tú tienes que dejar perdón tú tienes que dejar el asistente mía adivinen la bota ahora ella lo está acusando a él de abuso de acoso y de que si yo que está bueno que no lo estoy justificando y que tú esperabas exacto así y que tú esperabas mi amor es su trabajo vale un millón de del año te está ofreciendo siete veces lo que cubre un asistente de quien sea allá afuera y que tú esperabas que te voy a poner a asistir de verdad pero la verdad que a ustedes los hombres que una cosita así lo pone loco a ustedes fácilmente no piensan para meterse con una gente pero tienen que pero que piensen a largo plazo cuando vayan a dejar esa loca porque si saben que se están metiendo con una loca ten pendiente que cuando pase una situación se le va a armar entonces no a mí no tampoco yo me estoy refiriendo a que se ponen a buscarse loquita vieja para después buscarse un problema de un día para otro exacto no piensan piensan con otra cabeza no piensan con esta pero perdón esto es una crítica espérense esto es una queja sí mi amor es de cañuelo tú estás hablando de otra gente no lo sigues piensan con esta cabeza no piensan con esta tienen que pensar cuidado y que hagan como hizo la de aquí que se casó la que tenía el only fan la cantante que la que yo la que yo la que lloró con la vida y de verdad esta tenía un only fan consiguió un tipo por el que la honró ella dejó el only fan pero retira la palabra no porque eso no es eso es un entretenimiento digital pero yo decía que ya no quería boda yo no quiero boda pero en el only fan en el only fan movía las chapas bueno pero un trabajo lo hacía lo hacía desde el punto de vista artístico sí pero cañuelo se pasó tú crees que con una fuerza por una mujer así de que pagarle un millón de dólares la esa chica increíble o sea pero si esta que está ahí si le entregó todo en la vida donde está en un millón de dólares donde yo no le entrego yo no sé ya me lo dijo señor ya ya yo no le entrego uno pero para para ese señor un millón de dólares son mil dólares no definitivamente y no amor son caprichos el bien él vio esa persona se suscribió a su cuenta le gustó se comunicó con ella y ya simplemente lo que pasa que ese tipo de ese tipo de hombre verá mujer como un objeto como una muñeca desechable sí 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 claro que sí hermano una una persona que vea otra por internet y 20 para un millón de dólares para los de la uca pueden entrar al instagram a la punto en la historia para que vean la foto de la de la existente de cañuelo es que lo está demandando pero por esa está en la historia vamos a colocar 500 y 500 mira mira yo me voy a venezuela y consigo 15 así en una hora pero aquí mi amor cuando tú le da a ella anual usted no se ha fijado como que canje se consigue las mujeres que se parecan así como como que tipo prototipo como king es que todas las mujeres quieren ser como quien me amó pero que la busca con ese prototipo como king con todas las mujeres ella fue que trajeron ese y además si él la quiere poner como king al final es el prototipo de él porque aquí quien la puso así fue él hablando de king vamos vamos con el bolequín vamos esto vamos con el bolequín 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 vamos con el bo